¿Qué es el momento de la globalización? Y nosotros deberíamos estar en esos asuntos. Me estoy refiriendo al futuro del empleo con la automatización y con la nueva tecnología. Tenemos que pensar los nuevos empleos del futuro y qué pasa con los empleos que se puedan perder y cómo recapacitamos a los trabajadores, cómo las empresas se reinventan, cómo modernizamos nuestras pymes y nuestras pequeñas empresas. Pero también estamos hablando del terrorismo global, por ejemplo, del terrorismo yihadista, que no es una amenaza en el extranjero, es una amenaza en nuestro país. Lo hemos visto el 17 de agosto en Barcelona y en Cambrils, cómo desgarraron a millones de españoles con ese atentado terrorista. Estoy hablando de la inteligencia artificial, que hay muchas empresas españolas ya trabajando en eso y podemos ser pioneros si hacemos una buena legislación. Estamos trabajando también y pensando en el coche autónomo. Y Zaragoza y Aragón es un ejemplo también de una tradición de la industria automovilística. Y esta podría ser, por ejemplo, una tierra también autónoma en la legislación para los coches autónomos del futuro en Europa. Estamos, en definitiva, en debates muy interesantes, en debates muy importantes y lo lamentable de todo esto es que España en muchos de estos debates no está. No estamos debatiendo esto ni en las Cortes Generales, ni tampoco en las Cortes de Aragón, ni tampoco, desde luego, en muchos ayuntamientos de España. A veces, mientras el mundo gira y va a una velocidad tremenda, nos perdemos en las tonterías, con perdón, partidistas, en los enfrentamientos políticos, nos perdemos en debates de mirarnos el ombligo. Y yo lo que sugiero y lo que propongo es que España pase una nueva etapa política, y de eso hablaremos ahora, cómo llegar a esa etapa y qué hacer en esa etapa, para que España esté liderando esos debates. España tiene oportunidades, este es un gran país, pero puede ser un país todavía mejor si somos capaces de aprovechar las oportunidades. Y nuestras empresas y nuestros trabajadores tienen derecho a que la política lidere eso, les ayude, le quite obstáculos y puedan participar de esos debates. Yo soy consciente que la sociedad civil española va tres pasos por delante de la política, soy absolutamente consciente, tanto como que Ciudadanos nació en la sociedad civil y tanto como que la mayoría de nosotros venimos de trabajar en una empresa o del mundo universitario o de ser autónomo o de la función pública. Por lo tanto, sabemos de lo que hablamos y soy consciente de que la política tiene que ponerse a la altura de la sociedad civil española, de sus empresas y de las oportunidades que tenemos. Pero, para dar ese cambio, ese vuelco, para que España deje de estar embarrada en los debates, en los temas de corrupción, para dejar de estar en los enfrentamientos partidistas, para no hacernos daños a nosotros mismos. Estamos viendo lo que ha pasado en Cataluña, no deja de ser, en definitiva, un obstáculo entre nosotros. Los propios españoles no somos capaces a veces de mirar adelante y algunos políticos irresponsables quieren romper nuestro país. Bueno, pues, lo primero que quería decir aquí es que el debate hoy no es local, es global, que España es un país muy bien situado para dar un salto, un upgrade, para situarse por encima de lo que estamos ahora. Pero la política española tiene que coger a la sociedad civil española, tiene que atrapar, en definitiva, a los que se han escapado por delante, que son muchas empresas, muchos autónomos, mucha gente que está pensando ya en el futuro. Y a mí me gustaría que la política española también empezase a pensar en el futuro y no solo en el presente o en el pasado. Y digo el pasado porque a veces hablamos más del 1714 y de la guerra civil que de los coches autónomos y la inteligencia artificial y del terrorismo global y de las oportunidades en el empleo y de la creación de empresas. Entonces, yo propongo que aprendamos del pasado para no cometer los mismos errores, pero miremos al futuro. Y la política española tiene que dejar de mirarse el ombligo y mirar al futuro. Dicho esto, nosotros lo que planteamos es una reconstrucción del proyecto nacional español. Sin duda, el golpe separatista en Cataluña nos ha servido como mínimo, podemos estar de acuerdo, que a pesar del dolor, a pesar de la ruptura emocional, de la fractura social, de la pérdida de empleos, de economía, para mí solo hay una lección positiva, que es darnos cuenta que la unión de España puede estar en jaque. Darnos cuenta que los populismos y los nacionalismos pueden destruir lo que hemos construido juntos durante 40 años. Y darnos cuenta que los valores constitucionales hay que cuidarlos, que cada día hay que defender la igualdad, la libertad, la unión, la solidaridad entre españoles para tener un espacio donde las empresas puedan trabajar, los trabajadores tengan un empleo de calidad o la gente venga a nuestro país y no huya de nuestro país, como puede suceder con este tipo de cosas. Así que yo les propongo y proponemos a la sociedad española conjurarnos para reconstruir el proyecto común español, volver a modernizar nuestro país. España se modernizó de un paso adelante, sin duda, en los años 80 y 90, a nivel social, a nivel económico, a nivel de cohesión social, pero yo creo que 40 años después de la transición tenemos derecho a volver a darle un impulso a nuestro país. Diría que tenemos la obligación de volver a darle un impulso para otros 40 años y sentar las bases de esa modernización de España. Y eso, a mi juicio, pasa por tres pilares fundamentales. Ese proyecto nacional, para ciudadanos, tiene tres pilares en los que apoyar la reforma de España. El primer pilar es la clase media trabajadora. No conozco ningún país del mundo próspero que no tenga una clase media trabajadora fuerte. Cuando hay una clase media trabajadora fuerte que tiene empleos dignos, que tiene oportunidades, que tiene servicios públicos de calidad, cuando eso pasa los países se hacen fuertes. Cuando no hay una clase media trabajadora y se descompone por la desigualdad, por la crisis, por el exceso de impuestos, por el exceso de cargas sociales, lo que sucede es que se descompone esa clase media y entonces viene la inestabilidad. Y vienen los populismos y las soluciones mágicas a los problemas de la clase media trabajadora. Así que el primer pilar es la clase media trabajadora y las políticas que tenemos que poner en marcha para que esa clase media trabajadora vuelva a levantarse de la crisis, vuelva a tener oportunidades. Y una cosa importante que no es económica pero es importante, es emocional también, que es sentirse partícipe de un proyecto. La clase media de este país se ha sentido abandonada durante muchos años. Durante la crisis se ha apretado el cinturón, se ha dado tres vueltas casi al cinturón para salir de esta crisis. La gente ha hecho esfuerzos tremendos y todavía estamos esperando que alguien lo agradezca, que alguien le devuelva en forma de bajar impuestos a la clase media todo esto, que alguien le eche un cable a los autónomos y los empresarios para levantar nuevos proyectos. Así que el primer objetivo de Ciudadanos, el primer pilar sería esa ayuda a la clase media. ¿Qué cosas podemos hacer para que esa clase media trabajadora sea más fuerte? Bueno, pues yo en la cadena, digamos, económica y social detecto tres eslabones que están deshaciéndose, que no están fuertes, que se pueden romper y que hay que volver a fortalecer. El primero es el empleo y el empleo de calidad, no solo empleo, sino empleo y de calidad, las dos cosas. El segundo es la educación como motor y palanca de cambio, de transformación de un país y sobre todo, en este caso económicamente, la educación es un valor económico. Cuanto mejor educación y mejor formación, mejor es tu economía y tu capital humano. Y tercero, la innovación. La innovación no es una cosa snob, el I más de más y no son unas siglas. El I más de más y es mejorar el campo y modernizarlo. El I más de más y es hacer más eficiente tu cosecha. El I más de más y es ayudar a sacar tus productos más rápido. El I más de más y es detectar tus productos defectuosos. El I más de más y es ayudar a que haya una medicina más ágil y más eficiente. Eso es la innovación. Nada más que eso, imagínense lo importante que es. ¿Qué ha hecho España en estos últimos años? Ser el país que más reduce el I más de más y de Europa. Y evidentemente, si no siembras, no recoges. Si tú reduces la inversión en I más de más y, si no ayudas a la fiscalidad, a las empresas que quieren modernizarse y especialmente aquellas pequeñas y medianas empresas que tienen más dificultad para competir y para ser competitivas en un mundo global, pues mueren empresas. No somos competitivos en el mundo, en algunos casos, y otros sectores nos pasan por delante. Así que esos son los tres pilares. Empleo, educación y más y más y más. Somos ricos en términos de primera materia como otros países, pero sí somos ricos en una materia muy importante, que es el capital humano. Hay muchos países de Europa que se fijan en nosotros porque España es competitiva en capital humano, porque pueden poner aquí sus empresas, porque pueden, en definitiva, innovar en España. Y tenemos que hacer que nuestro capital humano sea nuestro principal capital, nuestro principal commodity, nuestra principal materia prima en términos económicos. Y para eso hay que educar mejor, para eso hay que tener empleo, formar a las personas en las empresas mejor y que sea de calidad el empleo para darle dignidad y, finalmente, innovar. Así que no voy a entrar en cada una de esas políticas, que serían cada una de ellas, empleo, educación e innovación, para dar una ponencia entera de dos horas, pero sí les quiero dar unas pinceladas de dónde están los puntos calientes ahora mismo en la economía española. No podemos salir de esta crisis para volver a caer otra vez en los errores del pasado. No podemos caer en los errores de fiarlo todo a un sector económico concreto o fiarlo todo a que una empresa automovilística se quede o se marche, sino que es el momento de preguntarnos cómo diversificar la economía y cómo fortalecer esos pilares de innovación, educación y empleo. Ciudadanos va a plantear este año, lo verán en las Cortes Generales y también a nivel autonómico y local, pero sobre todo en las Cortes, porque alguna legislación de esta es nacional, en materia de innovación, en materia de empleo y en materia de educación vamos a presentar proyectos legislativos, cambios legislativos para trabajar con esos tres objetivos. Algunos ya lo hemos hecho, por ejemplo, la educación. Lo que pasa es que nos hemos encontrado enfrente, en este caso con el PSOE y los nacionalistas, que lo han impedido. Le pongo un ejemplo. La educación para ciudadanos es un pilar fundamental y, además, es un pilar fundamental de igualdad, que garantiza la igualdad de oportunidades y la igualdad entre españoles. Una cosa es que las competencias educativas estén descentralizadas en la gestión de la educación y otra es que no se desarrolle en la alta inspección del Estado. Y les pongo ejemplos que les sonará. ¿Qué es la alta inspección del Estado? ¿Qué es eso que no quieren poner en marcha nacionalistas, lógicamente, pero en este caso el PSOE también? Pues controlar, por ejemplo, inspeccionar los libros de texto y qué se estudia en la historia y en la geografía española. ¿No tiene un país derecho a saber qué pasa en sus aulas? ¿No tiene un gobierno nacional la obligación de saber qué se estudia en sus aulas? Yo creo que sí. Y a quien le moleste que un país y un gobierno nacional sepa lo que estudian sus alumnos, pues mire, que vote a los nacionalistas o que monte partidos independentistas. Pero los que creemos en España, los que creemos que la educación es un pilar, como les decía, fundamental, tenemos que desarrollar una alta inspección. Nos faltaron pocos votos para sacarlos en el Congreso porque PSOE se sumó con Esquerra, con Bildu, con todos estos partidos separatistas, pero vaticino con normalidad y con facilidad como su lengua materna. Eso es una inversión tremenda para España. Un país de servicios, un país con ciudadanos que trabajan en el mundo entero, con una globalización que nos obliga, y lo sabrán ustedes como empresarios, que tienen que tener clientes en todo el mundo, que quieren expandirse, que quieren exportar, ¿cómo no vamos a aprender inglés en las aulas? Lo están haciendo Portugal, lo están haciendo en todos los países de Europa, la mayoría, pero aquí no hay manera, no hay manera de entender que eso es prioritario. Bueno, pues nosotros, si gobernamos, queremos implantar, por ejemplo, el inglés en la escuela pública y en la escuela concertada, que son dos escuelas, en definitiva, de servicio público. Y así una serie de propuestas en educación que nos garantice que la educación sea el pilar de cambio, el motor de cambio de nuestra economía. De hecho, tanto es así que nosotros, cuando hablamos de economía, hablamos de la economía del conocimiento. Es indivisible en sí mismo hoy hablar de conocimiento y no hablar de economía, y hoy hablar de economía necesariamente implica hablar de conocimiento. El segundo punto del que quería hablarles, de ese pilar, de ese proyecto nacional que queremos reconstruir y relanzar, es la regeneración política, la separación de poderes, la confianza, en definitiva, recuperar la confianza de los españoles en sus instituciones, en su democracia, en sus gobiernos. Miren, en el último CIS que vimos, en colectivos valorados, el último colectivo valorado eran los partidos políticos. Si no recuerdo mal de memoria, el penúltimo eran las instituciones democráticas y el antepenúltimo creo que eran sindicatos. Para que nos situemos en lo que los españoles piensan de nosotros, hay que hablar claro. Y, por tanto, yo, por una cuestión de autocrítica y de mejora, sea o no responsable de lo que dicen los españoles de la política, habrá que replantearse qué hay que cambiar para que los españoles vuelvan a confiar en la política. Se confió en la política, en la transición, porque se hizo bien y la gente confió en una serie de principios y de valores y de valentía que se demostró en aquellos momentos. Bueno, pues yo creo que hay que recuperar la confianza. ¿Cómo recuperamos la confianza? Bueno, pues cambiando cosas. Por ejemplo, haciendo que la justicia sea independiente de verdad y que no los partidos políticos nombren a los miembros del Poder Judicial, sino que sean los jueces, en una elección libre, quienes nombran a la mayoría, por lo menos, del Poder Judicial. Eso se puede hacer sin cambiar la Constitución. Es una ley orgánica que se puede modificar. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en el pacto por la justicia que hemos impulsado, resulta que ahora PP y PSOE nos dicen que ellos no quieren que los jueces escojan al Poder Judicial, que quieren escogerlo ellos. Y yo, aunque algún día pueda escoger a los jueces, prefiero que los cojan los jueces. Porque creo en la justicia, creo en una justicia independiente, porque si no, no es justicia. Y no tenemos necesidad de meter las zarpas en la justicia, los que no tenemos nada que esconder y los que estamos tranquilos ante la justicia. Por lo tanto, yo propongo que el Poder Judicial los cojan por mayoría, por sufragio, los jueces, de manera libre, de manera efectiva. Y también, por ejemplo, que la Fiscalía General del Estado no dependa solo del Gobierno de turno, sino de una mayoría reforzada de un Parlamento. ¿Por qué? Porque es del Estado, no es del Gobierno. Lo dice el nombre, Fiscalía General del Estado. Por tanto, no puede ser que el nombramiento del cese dependa directamente del Gobierno, a mi juicio, que muchas veces, como hemos visto, puede interferir por intereses partidistas o por casos de corrupción. Bueno, pues la Fiscalía General del Estado hemos llevado una ley, que se va a debatir en breve, para separarla, cortar el cordón umbilical con el Gobierno, y que pase a ser una mayoría reforzada la que pueda cesar o proponer, en este caso, aprobar la propuesta de un fiscal general. Yo creo que el Fiscal General del Estado se ha demostrado en Cataluña que es una figura fundamental para garantizar las leyes, pero cuanto más independiente y más impoluto sea, más credibilidad tendrá. Y, finalmente, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está haciendo cosas muy importantes en un momento como este por este país. Se ha demostrado que en Cataluña, por ejemplo, ha sido el Constitucional, fíjense, más que el Gobierno, quien ha reconducido la situación y ha dicho, oye, por aquí no, por aquí. Y lo que hay que hacer es suspender la sesión si el señor Puigdemont no aparece, que finalmente se suspendió. El Tribunal Constitucional, por cierto, ayer mismo, una buena noticia para la libertad, ayer mismo suspendía, mejor dicho, anulaba las multas lingüísticas en Cataluña a los empresarios y comerciantes por no rotular en catalán. Bueno, pues eso lo hizo ayer el Tribunal Constitucional. No lo hizo un gobierno ni un político, lo hizo el Tribunal Constitucional. Bueno, pues yo quiero reforzar esa independencia de ese tribunal tan importante para España y que haya incompatibilidades, pues que no hayas podido estar en un partido político y después irte al Constitucional o que no salgas del Constitucional y te vayas a un partido político. Por lo tanto, creo que hay que darle fortaleza a estas instituciones democráticas. ¿Qué más cosas hay que hacer? Pues, por ejemplo, cambiar la ley electoral. ¿Ustedes creen que es normal que en Cataluña, con el reto y el éxito que hemos tenido, que es ganarle a los nacionalistas por primera vez en 37 años, ¿ustedes creen que es normal que una mayoría que no es separatista en Cataluña no pueda gobernar? ¿Creen que es normal que hoy ciudadanos y nesarrimadas no estén negociando un gobierno y lo tenga que hacer un transfugo? ¿Hay un prófugo? ¿Ustedes creen que es normal que sea Puigdemont con todo el show que tiene montado en vez de arrimadas y ciudadanos quienes estén intentando configurar un gobierno? Pues yo creo que es profundamente injusto. Y esto no es culpa de los nacionalistas solo. Esto es culpa de los viejos partidos que no quieren cambiar la ley electoral y que no quieren que los votos vagan igual. Bueno, pues ayer mismo nos pusimos en contacto con Podemos también con el Partido Socialista y con PP y vamos a iniciar una serie de reuniones porque para nosotros esto es una causa de legislatura. No podemos ir a votar otra vez y tener otra vez una electoral donde no haya listas abiertas donde los votos no vagan más o menos igual y voten los ciudadanos y no los territorios y finalmente ya que estamos que el voto rogado el voto en el extranjero pues no haya que rogarlo. Es un milagro casi votar en el extranjero en España sino simplemente que es una cosa más ágil y más fácil. Con esas tres cosas listas desbloqueadas equiparar los votos de los españoles que pagan impuestos todos igual y tienen igualdad según la Constitución creo que avanzaríamos mucho porque creo que hay muchos españoles que se sienten muchas veces defraudados o apartados porque sus votos no cuentan o porque votamos en clave territorial cuando sinceramente en el siglo XXI en el que con un clic somos capaces de hacer transacciones de cambiar el mundo nadie nos podrá decir que lo que hay que hacer es que voten los territorios y las personas. Oiga no estamos en un sistema medieval estamos en el siglo XXI y la gente se mueve y viaja y trabaja e incluso puede votar en un futuro de manera telemática por tanto no es un argumento válido para el siglo XXI lo de los territorios en vez de las personas. ¿Qué más cosas tenemos que hacer? Pues acabar con privilegios políticos yo estoy en política y yo no quiero ningún privilegio yo no quiero ir a un tribunal especial si te tienen que juzgar yo quiero ir a un tribunal de primera instancia como cualquier español y eso significa suprimir los aforamientos de la constitución y de los estatutos de autonomía como hemos pedido en Aragón y en otras comunidades autónomas. ¿Quién se opone a esto? Pues supongo que los que tienen miedo a que les juzguen digo yo porque yo no tengo ningún miedo ni a que me juzguen ni en caso que me tuvieran que juzgar que lo haga un juez que me toque de primera instancia y no al que ha puesto curiosamente el partido de la mayoría de turno. Pongo un ejemplo de los tribunales superiores de justicia ¿tiene sentido que los parlamentos autonómicos propongan una terna para los jueces que tienen que juzgar a los propios diputados en un caso de corrupción? Es que es imposible es que así es muy difícil que la gente confíe en la justicia por tanto no queremos que los tribunales superiores de justicia sean nombrados por los parlamentos autonómicos porque las causas penales por ejemplo las llevan los propios magistrados nombrados o propuestos por el parlamento autonómico entonces claro lo hemos visto en Valencia lo que pasó con CAMS hemos visto en Cataluña con Uriol Puyol y otros casos en los que esos magistrados tienen que decidir sobre personas con las que tienen vínculos y eso no puede ser esto que les estoy contando todo esto no es pecata minuta es difícil sé que es complicado hay que convencer a los que no lo han cambiado en treinta y tantos años que lo cambien pero es el momento también sin mayoría absoluta con negociaciones con inteligencia con cintura de convencer a estos partidos que o renovación o muerte es decir que o renovamos la política española los españoles dejan de confiar en la política o renovamos los partidos políticos viejos y los nuevos empujamos para cambiar las cosas o los españoles no van a confiar en la política y eso es dramático porque cuando no hay política cuando la gente con razones como estamos viendo no confía en la política confía en los curanderos de la política confía en los populismos en los nacionalismos confía en los Puigdemont para entendernos que te prometen que en un cuarto de hora vas a ser más alto más guapo vas a tener un trabajo te van a pagar la hipoteca y va a ir todo bien y claro yo entiendo que mucha gente en situación desesperada de pérdida del empleo de tu casa de la crisis que hemos pasado desconfianza casos de corrupción pues hay gente que al populismo le compra la mercancía variada y es normal porque hay necesidades que la política bien entendida no le da soluciones así que es nuestra obligación no decir que los populismos son muy malos sino hacer lo mejor que los populistas tener soluciones para la clase media trabajadora proponer reformas para que los populistas se queden sin argumentos eso es lo que tiene que hacer España y lo que tiene que hacer toda Europa ayer mismo el señor Juncker aquí una conversación que tenía con Felipe González en España decía citaba la frase de Mitterrand famosa de el nacionalismo es guerra eso lo dice Mitterrand está muy bien lo decimos aquí y te llaman de todo bueno pues yo lo voy a decir el nacionalismo es guerra y no es una frase mía es de un presidente de la república francesa que ayer Juncker repitió presidente de la Comisión Europea efectivamente nos tenemos que tomar en serio la perversidad de la ideología nacionalista porque no es lo mismo promover la igualdad que la desigualdad como promueven ellos no es lo mismo promover el respeto a los demás que el supremacismo que se sienten superiores al resto de españoles no es lo mismo promover la libertad lingüística por ejemplo que la imposición y las multas y las sanciones no es lo mismo defender la unión que defender la división la frontera y el enfrentamiento no es lo mismo y tenemos que dar una batalla de valores de valores civiles en Europa porque Europa se construyó frente al fascismo Europa se construyó frente a la guerra Europa se construyó frente a la barbarie y Europa se construyó frente al nacionalismo vamos a hablar claro nacionalismo de los años 30 y ahora tenemos otro tipo de nacionalismo postmoderno en el que las revoluciones las hacen pues con móviles con mentiras con fake news pero las hacen y los intentan hacer en Cataluña lo hemos visto hemos visto el 1 de octubre en Cataluña ese desastre de gestión por cierto que se hizo ahora ya a toro pasado se puede decir porque en aquellos momentos tuvimos que apoyar sin fisuras como había que hacer al gobierno y a las decisiones que tomaba pero yo me pregunto por qué en Cataluña cada vez que hay una manifestación sea de 20 personas o de mil somos incapaces de garantizar la seguridad somos incapaces de garantizar que funcionen los servicios oiga yo creo que estaba en Cataluña aquella huelga que montaron los separatistas cuando ves a 20 personas 20 bloqueando la estación de Sanz la segunda de la segunda capital de España bloqueando el AVE y dejando a gente 7 y 8 horas en el AVE muchos de ellos bloqueados también en el camino de Zaragoza a Barcelona un gobierno no es capaz de quitar a 20 personas y decir señores apartense de aquí que una cosa es una huelga y otra es bloquear una infraestructura nacional antes de ayer en el Parlamento ustedes creen que es normal que los diputados constitucionalistas en particular los que quisieron salir por la puerta los de Ciudadanos tengan que salir escoltados escuchando insultos rodeados por una turba separatista y entren hasta las puertas mismas del Parlamento sin que nadie les frene sin que nadie proteja al Parlamento oiga el Parlamento es una institución democrática hay que protegerle de los radicales y de los que quieren perturbar en definitiva la convivencia yo no entiendo por qué el gobierno de España porque es que ahora con el 155 todo esto que les digo no depende de Puigdemont esto depende de Zoido y de Rajoy y a mí me parece bastante preocupante que en esa huelga que vimos o ayer o antes de ayer en el Parlamento seamos incapaces de garantizar la seguridad y la libertad de los diputados y de los ciudadanos que no cometen delitos que simplemente están siendo demócratas bueno pues todo esto que les digo es necesario para recuperar la confianza ese era el segundo pilar que les quería contar el primero era clase media el segundo era regeneración y renovación política y el tercero el último España España como país España como proyecto nacional España como proyecto de valores civiles España la España constitucional lo decía al principio y me reitero ahora no nos pensemos que los derechos que tenemos están garantizados para siempre si no los cuidamos no pensemos que la unión de los españoles es simplemente una unión histórica no es una unión constitucional es una unión democrática y por tanto hay que defenderla cada día y hay que defenderla con más democracia hay que defenderla fijándose esos principios por ejemplo en la educación ¿a quién le da miedo que en la educación se estudie los valores constitucionales a los que quieren destruir la constitución? porque los valores constitucionales se estudian en Estados Unidos se estudian en Francia ¿por qué no se pueden estudiar en España? ¿por qué no podemos enseñar a nuestros hijos qué es una constitución qué es un estatuto de autonomía qué valores civiles tiene que defender la libertad la igualdad la unión la solidaridad claro si no enseñamos eso y los separatistas enseñan justo lo contrario en las aulas luego hay algunos que se sorprenden 30 años después ¿qué ha pasado? ¿cómo que ha pasado? que has dejado que crezca en el jardín la mala hierba eso es lo que ha pasado que no has cuidado este jardín que es España y lo has dejado que algunos señores planten en este caso malas hierbas que es el odio el enfrentamiento la división la superioridad moral y yo no soy partidario y desde luego si soy presidente de gobierno algún día me voy a tomar muy en serio la educación primero porque es un pilar fundamental para nuestra economía y segundo porque es un pilar fundamental para nuestra cohesión como país así que quien se crea esta constitución no solo tiene que proclamarla tiene que defenderla y tiene que aplicarla día a día en los medios de comunicación públicos en la educación en la sociedad civil en la manera que se pueda y además yo en esto debo decir que los españoles han dado una lección a muchos políticos debo decirlo y digo a muchos porque creo que en este caso nosotros hemos no solo estado a la altura sino hemos estado con lo que la mayoría de españoles querían y defendíamos juntos España frente al desafío separatista catalán podía haber hecho dos cosas dar la espalda a los catalanes y decir que se apañen y no nos importa y estamos hartos cosa que por otro lado es humano es que llevan ustedes no sé cuántos años dando la vara y que pesaditos que se vayan eso podía haber sido una reacción social bueno razonable no razonable en términos de sentido común pero entendible por una parte de la sociedad y la otra que es lo que hizo la sociedad española es implicarse implicarse y colgar las banderas en sus balcones y salir a la calle y apoyar a nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad y apoyar a los catalanes que no son separatistas que son mayoría y yo como catalán les quiero dar las gracias a los aragoneses especialmente porque me consta que hay un vínculo entre nosotros especial entre catalanes y aragoneses pero a todos los españoles que en vez de abandonarnos que en vez de darnos la espalda que en vez de meternos a todos en el mismo saco del separatismo hayan tenido la capacidad de separar en este caso el grano de la paja de separar a los catalanes que quieren seguir siendo españoles a los catalanes que hemos tenido que dar la cara durante mucho tiempo de los separatistas creo que es importante porque eso ha generado justo el efecto contrario Puigdemont y Junqueras con su golpe han generado un sentimiento de orgullo de patriotismo civil de pertenencia a un país a una nación europea pero no identitario sino precisamente constitucional los españoles han salido a defender la constitución no han salido a defender la identidad ni los reyes católicos han salido a defender la constitución los valores civiles como saldría seguramente un francés un alemán o un norteamericano ante una afrenta de esta naturaleza bueno pues yo quiero dar las gracias a los españoles pero además de dar las gracias tengo y tenemos la obligación de garantizarles que esto no vuelva a pasar y eso implica cambiar leyes lo hemos dicho antes en el ámbito educativo vigilar lo que pasa con el dinero público hay una noticia hoy que yo de verdad os juro y desearía que fuera falsa porque no me lo puedo creer después de todo pero el juez del 1 de octubre afirma que el golpe a la constitución se ha pagado con dinero del fondo de liquidez autonómico no me lo puedo creer o sea no me lo quiero creer o sea no puede ser que el gobierno de España después de intervenir las cuentas públicas después de aplicar el 155 resulta antes incluso con el control del fondo de liquidez que con dinero que tendría que ir a universidades a sanidad a educación a todo aquello que la sanidad no puede pagar porque está en la ruina que con dinero del estado de todos se haya pagado un golpe contra el estado no me digan ustedes que no es una vergüenza para mí es una vergüenza como español y como catalán y por tanto le vamos a pedir explicaciones lógicamente al gobierno porque esto que dice y afirma el juez nos parece una gravedad tremenda no puede ser que tú le estés dejando dinero a alguien que está arruinado y con ese dinero te esté gastando el dinero en destruirte como país y si alguien confiaba en la lealtad de Junqueras y Puigdemont pues me parece más grave todavía porque hay que ser ingenuo como mínimo por no decir otra palabra para pensar que los que te van a dar un golpe son leales y lo mismo ha pasado con los Mossos de Escuadra vamos a hablar claro tres días antes del 1 de octubre el gobierno confió me consta de primera mano que dijo no, no nos hemos reunido con la dirección de los Mossos y nos van a ayudar a parar el golpe seguro seguro que el conseller de interior que ha puesto Puigdemont seguro que el director de la policía que ha puesto Puigdemont te va a ayudar a parar el golpe de Puigdemont yo ahora lo digo aquí ya lo he dicho públicamente creo que tendríamos que haber aplicado como mínimo como mínimo sobre la policía y los colegios que era lo que se iban a abrir un control a través del 155 para que estuvieran al servicio de España y no al servicio de los que quieren destruir España porque una cosa es tener una policía autonómica y otra es tener una cúpula policial política que es lo que hay en los Mossos de Escuadra trabajando contra la constitución hemos visto en los jueces en los documentos que hay que estaban incluso investigando y vigilando a la policía y a la guardia civil pero esto que es o sea nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad de estado en vez de trabajar juntos por defender la constitución tienes unos señores puestos por Puigdemont espiando a la guardia civil y a la policía hasta incluso medios de comunicación públicos delatando dónde estaban los coches de la guardia civil y a qué polígono iban y cómo estaban buscando las papeletas o las urnas o lo que decía un juez esto es inadmisible y yo lo que propongo es que no nos vuelva a pasar y por eso nosotros creemos que a nivel policial se tienen que acabar las designaciones políticas en las cúpulas policiales e ir a un escalafón y a una antigüedad a unos méritos y desde luego que no tengamos policías políticas en España que las policías son para defender el interés general y las libertades de todos los españoles así que una cosa es tener un país descentralizado y otra un cachondeo y más claro no lo puedo decir creo que se me entiende mejor así que no podemos confundir la España autonómica con la España fragmentada con la España enfrentada entre sí es otra cosa yo soy convencido del estado autonómico pero un estado autonómico eficaz con menos burocracia que no gasta el dinero en cosas que no tiene que gastar y que respeta la constitución y trabaja y rema en la misma dirección esa es la España que tenemos que reconstruir por tanto esa España de valores civiles ese proyecto nacional necesita valentía necesita coraje porque como ven no es fácil cambiar todo esto nos vamos a encontrar a los nacionalistas y a los populistas enfrente para que no cambiemos todo esto pero creo que hay que tener el coraje y la valentía como lo tuvo Juncker ayer cuando dijo lo que dijo del nacionalismo como lo tuvo Macron cuando dijo que el nacionalismo el populismo era la hoguera donde podía perecer Europa como lo tuvo Leta el líder italiano que decía que el nacionalismo era el veneno también de Europa bueno pues si aquí tenemos nacionalismo y nos han estado a punto de romper España digo yo que nos tendrá que servir de vacuna digo yo que tenemos que tomar nota para que esto no vuelva a suceder y finalmente las consecuencias de no tener un proyecto atractivo fuerte y de valores la consecuencia es también profundamente peligroso así que tenemos la obligación de darle la batalla al populismo y al nacionalismo no criticándoles sino combatiéndoles intelectual política y socialmente cambiando leyes y haciendo mejores las políticas del Estado precisamente para que los españoles se sumen al carro de la España constitucional se suban al carro de la nueva etapa política esto se puede hacer preguntarán ustedes seguro se puede hacer sin mayorías absolutas con el Partido Socialista a veces con un pie aquí y el otro allí con Podemos siempre ayudando a los nacionalistas no esto necesita una mayoría fuerte un gobierno nuevo limpio y fuerte y gente con ganas de cambiar las cosas sin mochilas y sin frenos ni obstáculos ¿lo tenemos ahora? pues no todavía no ahora tenemos una legislatura transitoria una legislatura donde lo viejo no acaba de perecer y lo nuevo no acaba de nacer y saber qué será lo nuevo yo espero que lo nuevo sea algo parecido a lo que les estoy contando aquí y no sea un proyecto populista como el de Podemos pero tenemos la obligación de poner un proyecto alternativo ante el agotamiento del bipartidismo España tiene que optar por la vía francesa no por la vía griega para entendernos no por la vía Brexit tenemos que escoger si el agotamiento del bipartidismo de las ideologías del siglo XX el socialismo y el conservadurismo lo superamos con una renovación liberal abierta progresista europeísta o optamos como españoles por el populismo y el nacionalismo esa es la la dicotomía que tenemos enfrente es evidente que las viejas ideologías del siglo XX han dado frutos a Europa pero se están agotando no tienen respuesta ante las nuevas preguntas los socialistas no tienen respuesta ante los nuevos retos laborales porque el mundo laboral ha cambiado absolutamente están anclados en el eje izquierda derecha sin dar soluciones no son capaces de hablar de políticas de modernización de la educación o de la innovación sino simplemente de una vieja lucha de clases que a mi juicio ya no existe como tal lo que existe ahora es una lucha por una gran clase media pero hoy la batalla no es entre trabajador autónomo o empresario para mí como español y como candidato a la presidencia de gobierno yo tengo que gobernar para trabajadores para autónomos y para empresarios y no son enemigos son parte de la cadena económica que yo necesito y que todos necesitamos funcionar a la vez así que no nos busquen a nosotros en las viejas dicotomías no nos busquen en el enfrentamiento entre trabajadores y empresarios vamos a intentar hacer una política de win-win que todo el mundo gane con nuestras reformas y desde luego sé y soy consciente que esta legislatura hay que sacar lo que se pueda adelante hay que aprobar todo lo que se pueda hay que intentar convencer a los demás pero soy consciente que sin mayoría absoluta entre el PP y Ciudadanos con un gobierno lamentablemente lastrado todavía por casos de corrupción y con un partido socialista con muchos complejos para aparecer al lado de los constitucionalistas es complicado así que nuestro trabajo está en crecer demostrar que lo que hemos conseguido en Cataluña se puede conseguir en toda España que es nuestro objetivo ganar unas elecciones nacionales y entonces construir una mayoría fuerte con un gobierno limpio y fuerte y eso sí que tengamos claro que el adversario no es un compatriota de izquierdas o un compatriota de derechas el adversario es el que se quiere cargar nuestro país el adversario es el nacionalismo y el populismo el adversario es el que no quiere remar en la misma dirección y tendremos que gobernar con muchísima generosidad si nos toca para hacer un proyecto de reagrupación de los españoles en torno al centro político a una política liberal en términos económicos de crecimiento de apertura de sociedad abierta pero también con sensibilidad social para poder pagar con esa economía las pensiones la sanidad la educación o la dependencia si no hay una economía fuerte no podemos pagar las cosas y eso es así todos los que solo piensan en gastar pregúntenle siempre cómo lo van a pagar porque gastar sabe gastar cualquiera es fácil en fin todo el mundo tiene la tentación de gastar lo difícil es pagarlo y lo difícil es crear una economía y un círculo virtuoso en el que la gente quiera montar empresas en el que la gente contrate a gente y la gente quiera trabajar y les pongo un ejemplo en Aragón y con esto voy finalizando hay quien piensa que subir los impuestos y poner nuevos impuestos o dejar impuestos obsoletos es una manera de recaudar dinero ¿saben cuál es el problema? que no son conscientes seguramente porque muchos no han trabajado nunca en una empresa o no conocen cómo funciona la economía se piensan que subiendo los impuestos recaudan más no, no lo que hacen es subir el tipo impositivo pero frenas la economía alguien que iba a gastar o a ganar dinero dice no alguien que iba a comprar algo y le subes el IVA del 10 al 21 dice no alguien que quería comprarse una casa o cambiar el coche o viajar si le subes el IRPF dice no puedo y desde luego ya no hablemos del impuesto de sucesiones que es un impuesto obsoleto que hay que suprimir en el que estás temiendo en qué parte de España te mueres bastante jodido con perdones morirte como para estar encima sufriendo de dónde te mueres bueno pues nosotros queremos suprimir el impuesto de sucesiones nosotros queremos suprimirlo y ya lo hemos suprimido de hecho pero lo hemos suprimido donde éramos decisivos lo hemos suprimido en Andalucía que llevaba treinta y tantos años de manera injusta ya sé que no le ha gustado el Partido Socialista pero lo ha tenido que hacer con ese acuerdo de investidura lo hemos suprimido en Murcia con un acuerdo también con el Partido Popular que lo tenía digo porque el Partido Popular en Galicia en Murcia en muchos lugares donde ha gobernado tiene el impuesto de sucesiones y no lo ha quitado y nosotros le hemos obligado a quitarlo allí con el pacto también al que hemos llegado los presupuestos y en Aragón pues actualmente es verdad que aritméticamente no somos decisivos pero también espero que el presidente que luego le veré también de Aragón y el Partido Socialista el Partido Popular esperamos contar con ellos también a pesar de lo que han hecho en Murcia o de lo que siguen haciendo en Galicia ayuden ayuden a quitar ese impuesto yo estoy convencido de que ese impuesto acabará cayendo la única pregunta es cuándo y a mí me gustaría que fuera cuanto antes pero si no pues habrá que esperar a que seamos decisivos y a que podamos gobernar en Aragón para suprimirlo eso es algo que vamos a hacer y además les digo una cosa y si no es así hay otra fórmula de hacerlo que es que el señor Rajoy que gobierna España que es un impuesto nacional decida recuperarlo y suprimirlo esto lo puede hacer Rajoy mañana si quiere no lo hace y Montoro no lo quiere pero esto que estamos hablando y discutiendo comunidad por comunidad lo podría estar haciendo Rajoy mañana suprimiendo con la recuperación del impuesto que es un impuesto nacional cedido a las comunidades autónomas así que hay muchas maneras de acabar con él pero tenemos que sumar fuerzas soy consciente que la sociedad civil aquí también como en otras partes de España va a empujar para que eso suceda cuenten con nosotros para empujar en ese sentido por tanto quiero acabar hablando precisamente de España que es lo que nos ocupa pero hablando del mundo entero España tiene grandes oportunidades empecé esta conferencia si quiero acabar así España es un gran país pero España no puede permanecer paralizada viendo como pasan los trenes por delante hay estudios además que están demostrando que España si hace los deberes en materia de innovación educación empleo podemos estar entre los mejores países del mundo si no hacemos los deberes España podía bajar unos cuantos puestos a nivel mundial porque la globalización en la globalización señores no se puede empatar o ganas o pierdes o creces o te pasan por delante si te quedas quieto te adelantan así que yo propongo que nos pongamos en marcha que España aproveche las oportunidades que le digamos al mundo entero que este es un gran país a pesar de lo que hemos vivido en Cataluña y que se queden y vuelvan a España que este es un lugar de acogida de personas de empresas de capital humano pero para eso tenemos que ser ambiciosos el conformismo como decía el rey en su discurso de Navidad no nos va a sacar de esta el rey apelaba en el discurso de Navidad a que fuéramos valientes a que fuéramos tuviéramos coraje a que modernizáramos España y creo que siguiendo las palabras del jefe de Estado los políticos los que queremos bien este país tenemos que escuchar ese mandato que nos dio jefe de Estado modernicemos España pongámonos en marcha rememos en la misma dirección porque estoy convencido que este país se volverá a levantar y de aquí a unos años si hacemos los deberes estaremos compitiendo con los mejores por arriba porque España se lo merece y los españoles a los españoles se lo debemos muchas gracias aplausos aplausos aplausos